Tú eres un ángel, tú eres muy buena, yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel, porque tú eres muy buena, yo volveré Deje ser, adiós, adiós DJ Robert El Salvador Dios te ha vuelto, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel, que él no soy yo Que coraje no soy Tu conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy Me he regresado a ti Y me fui por soledad Te aceptaste sin amor Esta lágrima te ha volvido, me niegues, tu amor No soy de ti, quiero a ti No soy de ti No soy de ti Vamos a ver